Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy es sábado 3 de febrero del año 2024. Bienvenidos. El presidente de la corporación es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez, jefe de información y prensa Robinson Castillo Charris. Aquí estamos con los comunicadores para presentar los sucesos, hechos y acontecimientos que han marcado la actividad legislativa en los últimos días. Entramos en materia. Hablamos con el senador Ariel Ávila a propósito de un rifirrafe entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa. ¿Qué se dijeron en esta oportunidad? En la siguiente nota, explicamos. A propósito de la nueva confrontación entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Barbosa, ¿qué opinión le merece, senador? Mire, yo siento que esta es una de las confrontaciones que más daño le está haciendo al país. Por un lado, esto se hace en medio de un debate durísimo que tiene la Corte Suprema sobre la elección de la nueva fiscal que va a hacer y la Corte Suprema acusa que pueden haber presiones externas y a su vez el presidente pues lo que dice es que quieren dejar a una mujer corrupta y se lanza contra la vicefiscal que sería la fiscal encargada, la señora Mancera. Hace mucho año la institucionalidad. Y lo segundo pues es un lánguido final para la fiscalía de Francisco Barbosa que más que hacer un papel como fiscal se dedicó a ser el jefe de la oposición política y ese papel no le corresponde. Entonces es muy triste el lánguido final de Barbosa. Un país en plena confrontación que necesita mensajes pacificadores cuando ve a dos representantes el primero del Ejecutivo y el otro de la Fiscalía en esa confrontación, ¿cómo lo interpreta el ciudadano a pie? No, yo creo que lo más dramático de esto es que el que sale debilitado acá o debilitada es la institucionalidad de la Fiscalía. Es decir, yo creo que la gente con tantas noticias no entiende ni quién es Mancera, la vicefiscal, ni Barbosa, ni la nueva Eterna. Entonces sale muy lacrada la institucionalidad en un fenómeno de credibilidad. Y cuando llegue la nueva fiscal en un mes, en dos, en tres, en cuatro, lo que se demora en la Corte va a tener muy difícil para levantar su legitimidad, porque entonces la van a cuestionar como la fiscal de bolsillo de Gustavo Petro y vuelve y se repite el ciclo como fue con Barbosa. Senador, hay quienes dicen que el fiscal Barbosa politizó la Fiscalía, pero también hay quienes dicen que el presidente Petro está haciendo menciones recurrentes en torno al 2026. ¿Estamos en una campaña que se ha extendido? Sin lugar a dudas, Francisco Barbosa utilizó la Fiscalía, al menos los últimos meses, para planear su candidatura presidencial, que yo creo que no tiene ningún futuro y no va a ser viable y ni siquiera va a llegar a primera vuelta, se va a retirar antes. Pero eso sin lugar a dudas. Y él lo utilizó, vuelvo y repito, en un lánguido final de su fiscal. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro comienza a hablar del 26, obviamente preocupado por su coalición de gobierno. ¿Por qué? Cuando él fue alcalde, llegó en Bogotá, llegó con 12 concejales y luego terminó con uno. Aquí, al ritmo que va el pacto histórico, puede repetirse la misma historia. Conclusión, sí señor, se adelantó la campaña presidencial del 26. Usted es uno de los hombres que más ha investigado sobre conflicto y sobre la realidad de Colombia. Hay un ambiente raro en el territorio nacional. No se nota un ambiente de paz, de confraternidad, de tranquilidad. ¿Qué pasa en el país? No, yo siento que, digamos, sin lugar a dudas, la seguridad en el territorio nacional se está deteriorando de forma acelerada y nadie está poniendo atención. Varios ejemplos. En el norte, el departamento del Huila, Colombia, Tello y Baraya, los tres municipios, otra vez hay disidencias. Y eso sí es tocar las puertas de Cundinamarca. Eso ya es páramo del Sumapaz y eso no pasaba hacia mucho tiempo. En el caso del río Orteguasa y Caquetá, un paro armado que tiene paralizado sobre todo el municipio de Solano y el norte del departamento del Butumacho. Y lo que pasa en Tuluá con la banda de la Inmaculada, el asesinato del que iba a ser presidente al consejo y las amenazas que hay. Sí hay una situación muy complicada y es lo que yo siento que el país tendría que discutir y que nadie le está poniendo atención. A propósito de atención, ¿usted cómo ve el panorama de los diálogos con el ELN? ¿Se amplía ese cese al fuego una semana más? Pero hay quienes no creen en este proceso que se adelanta. Yo creo que los procesos que se tienen en el famoso proyecto de la paz total, ese es el único que va bien. Va lento y creo que no se va a firmar en este gobierno. Pero creo que va bien en el sentido de que hay una metodología, hay una agenda y sobre todo hay como un horizonte. Va muy mal el de las disidencias con Iván Mordisco. Y yo siento que el OLN al final vamos a lograr ampliar el cese por unos seis meses más. Va a ir una comunidad internacional que está evaluando. Yo no soy tan pesimista ahí. Me preocupa mucho más el de las disidencias que siento que sí tiene muchos problemas. Comenzando porque no tiene ni siquiera agenda. Un tema final, senador Ariel Ávila. Hay quienes dicen también, y lo expresó el fiscal, que el presidente está nervioso por el proceso que se adelanta contra su hijo. ¿Hay alguna relación en este caso? Facultad de postular una terna la tiene el presidente desde hace, desde la Constitución del 91. Y la elección es de la Corte Suprema, es decir, ahí no hay nada nuevo. Y pues obviamente que al presidente le preocupa lo del hijo, porque es una cosa que lo va a marcar lo que le queda de gobierno y todos sus años de ser expresidente que esté vivo. Entonces eso es una tragedia para él y creo que lo va a acompañar todos este tiempo. ¿De 1 a 10 cómo califica la gestión del presidente Beto hasta el momento? Yo no le doy una calificación mala, yo creo que tiene una calificación sobre 5. Digamos, está como en el medio. Ha cometido muchos errores, las peleas, la falta sobre todo de gente en ejecución. Pero el país macroeconómicamente va bien. La tasa de desempleo está por debajo de los dos dígitos, está en 9. El país tiene un crecimiento al 2%. Es decir, si en un año crecemos al 3%, vamos a tener una tasa por debajo del 9% de desempleo. La inflación está controlada. Entonces hay mucho debate en lo terrenal que es normal y que esa es la democracia, pero macroeconómicamente el país va bien. Están escuchando Voces del Senado. Estos son otros hechos informativos en Voces del Senado. Este 2024 es el año de las reformas en el Senado de la República. La reforma a la salud, al trabajo y la pensional serán discutidas en la Cámara Alta. Sobre esta última, la reforma pensional, se pronunció en su cuenta de Instagram la senadora Paloma Valencia. La senadora del Centro Democrático manifestó su preocupación por la utilización de los recursos en colpensiones. Escuchemos lo que dijo la senadora. Están diciendo que con la reforma pensional todos vamos a tener parte de nuestros recursos de nuestras pensiones en colpensiones. Y a mí siempre me ha preocupado la administración pública, porque la administración a veces es muy buena, pero a veces se confunde con politiquería. Y aquí lo que estamos viendo en colpensiones en el gobierno Petro es realmente la utilización bastante, bastante irresponsable de los recursos de las pensiones de los colombianos. Y le voy a hablar de unos temas que los voy a ir desarrollando, pero básicamente hemos venido analizando dos contratos. El primero, el contrato de lo que llaman el contact center, que es el contrato pues para que usted reciba las llamadas de colpensiones. Y el segundo es lo que llaman los misionales, es decir, las personas que se contratan para que ayuden cuando alguien está de vacaciones, cuando nos falta algún tipo de presencia. Y aquí lo que estamos viendo es que hay más de 100 mil millones en sobrecostos en colpensiones. Informo, para Voces del Senado, Geraldine Ávila Más de 12 mil turistas en cruceros llegaron a la ciudad de Cartagena de Indias en un hecho histórico para el país. Informa Enrique Castañeda Oyentes compañeros, muy buenos días. Les cuento que en la temporada de cruceros que terminará en junio de este año, la ciudad de Cartagena romperá el récord de visitantes con cerca de 450 mil turistas en 189 recaladas. La ciudad amurallada es uno de los destinos turísticos más populares de Colombia y por primera vez recibió seis cruceros en un solo día, lo que representó que alrededor de 13 mil 200 turistas se pasearon por las calles de la heroica. La senadora liberal Claudia Pérez habló para los micrófonos de Voces del Senado sobre esta buena noticia para la capital de Bolívar. Hola, bueno, pues recibimos con muchísimo beneplácito esta gran noticia para nuestro país, para la economía de nuestro país, de nuestro Caribe, en especial de nuestra Cartagena, donde la noticia registra que por primera vez en la vida pues atracan seis barcos, seis cruceros de unas navieras muy importantes y que están generando un progreso a la economía específicamente de Cartagena y sus alrededores. Más de 13 mil tripulantes atracaron, estuvieron en la heroica y pues esto genera unas economías muy importantes donde hay unas oportunidades para muchas personas. Esto es muy bueno, esto es excelente que estén mirando nuestro país para este tipo de visitas. Conocer nuestro país a través de los cruceros es una excelente y maravillosa noticia. Así que bueno, desde mi curul como Senado, como dice uno, aplaudo esto muchísimo y pues quiero que continúe el progreso para nuestro país. Tenemos muchos otros puertos donde podemos recibir a tanta gente del mundo. Santa Marta los espera, bueno, ya Buenaventura, La Guajira y bueno, vamos para adelante Colombia. Según la coordinación de cruceros del puerto barranquillero, cada turista gasta en promedio 122 dólares, lo que equivaldría a un millón 200 mil dólares en una sola jornada. También cabe recalcar que desde diciembre la ciudad volvió a ser puerto de embarque de cruceros. Para Voces del Senado, Enrique Castañeda. Ahora con un solo clic puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión El Noticiero del Senado. A propósito de la suspensión por parte de la Procuraduría del Canciller Álvaro Leiva Durán, tenemos un informe en Voces del Senado con Diana Morales. Iniciamos esta mañana de noticias aquí en Voces del Senado, hablando de un tema que ha sido muy importante por estos días. Se trata de la suspensión y el llamado a juicio al Canciller Álvaro Leiva Durán por presuntas irregularidades en la licitación de los pasaportes. Estuvimos hablando con la senadora Esmeralda Hernández del Partido Pacto Histórico, quien nos habló sobre esta situación, dando su postura frente a este importante tema. Bueno, yo creo que este es un hecho más de una cadena de sucesos que ha conocido el país y que demuestran abiertamente que la Procuradora General de la Nación se ha dedicado a hacer política, a hacer politiquería, además en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay hechos reiterados, se ha pronunciado en temas que ni siquiera son de su competencia, en contra abiertamente de las reformas sociales que está promoviendo este gobierno, incluso ha llamado que es un pliego sindical a la reforma laboral que pretende y que busca reivindicar los derechos de los trabajadores y trabajadoras colombianas. Este es un hecho que además tiene un agravante y es que lo que está sancionando justamente es una intención del canciller Álvaro Leyva de abrir, de democratizar un proceso de selección que durante décadas, durante años en el país ha sido objeto de un monopolio que ha sido simplemente utilizado y manipulado por una sola empresa. Entonces yo creo que es abiertamente contrario a lo que debería promulgar y defender la Procuraduría General de la Nación y por supuesto ratifica una postura política abiertamente en contra de la institucionalidad actual. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Colombia sigue siendo uno de los países con la tasa más elevada de trabajo informal. Informa Alexander Arisa. La informalidad en Colombia es una de las formas de trabajo más comunes en el panorama nacional. De acuerdo a cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANI, entre septiembre y noviembre del año anterior, la proporción de ocupados informales fue del 55.5%, lo que significó una disminución de 2.5 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior, el cual fue el 58%, dando así una reducción significativa a uno de los problemas laborales latentes en el país. Sin embargo, para algunos senadores es necesario que el gobierno cree incentivos para los trabajadores y de esta manera se dignifiquen las modalidades de empleo. Sobre el hecho, la senadora Lorena Ríos del Partido Colombia Justa Libres manifestó. Un abrazo a voces del Senado y a toda la mesa de trabajo. Bueno, es que la informalidad per se lleva consigo también unos elementos que se deben analizar con mucho cuidado, ¿no? La necesidad de formar empresas, la necesidad de garantizar los mínimos de seguridad social y también una informalidad mal desarrollada también está llevando a subcontratar y generar ingresos o salarios, ni quiera en salarios, contraprestación a quienes están prestando algún servicio por debajo de los estándares, incluso de una manera que afecta la dignidad humana de los que prestan el servicio en el país. Senadora, y en este sentido, ¿qué hacer, digamos, desde la Comisión Séptima? ¿Habría que regular esta modalidad de trabajo? Porque prácticamente, ¿qué? Nos estamos moviendo en ella. Bueno, es que es una realidad que también tenemos en el país, en América Latina, como lo decías tú. Por eso en Colombia estamos en un promedio casi del 58% de informalidad y esto también está llevando, yo creo que la pandemia y muchos aspectos están llevando a que empecemos a plantear como alternativas que permitan no solo flexibilizar la manera de la vinculación de quienes están prestando un servicio, sino también el fomento, incentivo a las empresas para que se pueda lograr la inclusión y la vinculación de quienes prestan los servicios o el trabajo en las actividades en las cuales se desempeñan y que también se garanticen por parte de las entidades, en este caso del Estado, medidas que permitan no solo puedan acceder a créditos, sino también medidas tributarias que le permitan a los pequeños y a las empresas, a las MIPIMES, por lo menos incentivos para promover la vinculación y la formalidad en sus trabajadores. Para Voces del Senado, Alexander Arisa. Están escuchando Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Hablamos a propósito de la situación de las drogas y del cannabis de uso recreativo con la senadora Karina Espinosa Oliver del Departamento de Sucre. Esta es la noticia. Nos acompaña la senadora del Departamento de Sucre, Karina Espinosa, y vamos a abordar un tema que tiene que ver con la educación. A propósito, hubo un debate candente en cuanto a la regularización del consumo de marihuana en adultos que crispó los ánimos, y ahí la vimos también a usted en una defensa férrea. ¿Por qué, senadora? Pepe, mira, nosotros tenemos que apostarle a la reconstrucción del tejido social. Colombia es un país que ha vuelto a la droga moda. Nosotros tenemos que cambiar la cultura de la droga. Pero no puede ser que regularizando vamos a acabar con el consumo, que regularizando vamos a acabar con el narcotráfico, y que regularizando vamos a acabar con el microtráfico. Eso es decir mentiras. ¿Por qué yo digo que es decir mentiras? Porque la OMS, la OPS, la Junta Internacional de Fiscalización de Temas de Drogas, nos están diciendo que en los países donde se reguló el uso del cannabis en adultos hay mayor consumo, mayor narcotráfico, no han funcionado las medidas de prevención y educación en menores de edad. Entonces, si nosotros ya tenemos esa cultura y nos vamos a enfrentar a ese problema, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué no le apostamos a una gran reforma a la educación en Colombia, a hacer lo que hizo Islandia, que hizo Islandia para combatir las drogas y el mundo no escucha? Le apostó a la cultura, le apostó al deporte, a la educación y a la familia, colocó restricciones, obviamente, es que aquí ahora se habla de prohibicionismo es malo, miren, colocó unas restricciones, dijo, los menores de 16 años no me salen sin un adulto después de 11 de la noche, por decir algo, en el tema legislativo, tienen que ir acompañados por los padres de familia, pero además, ¿qué hizo? Puso a los jóvenes y a, perdón, a los jóvenes a hacer deporte o algún tipo de cultura, de acuerdo a la vocación, mínimo cuatro veces a la semana, para que no estuvieran desocupados. Brindó oportunidades, yo presenté en el Congreso una reforma a la educación en Colombia, que creó una polémica por el nombre, pero desinformaron totalmente el proyecto, y a mí eso me duele porque la reforma a la educación lo que buscaba era volvernos a educar en principios y en valores y en que los bachilleros salieran formados en emprendimiento. ¿Qué dice su reforma, por ejemplo, la que presentó en el Congreso y que generó ampolla también? ¿Qué se buscaba con el proyecto de ley? El cacho se le dio una definición que era todo aquello que destruye el tejido social, que está destruyendo nuestro tejido social, la droga, el abuso infantil, el bullying, el maltrato intrafamiliar y obviamente que la infidelidad nos está dejando homicidio, suicidio, depresión y problemas de salud pública. Era empezar a trabajar en ese respeto al otro, en el amor al prójimo, en esas competencias socio-afectivas, pero además, como sabemos que muchos jóvenes se meten en el tema del microtráfico o narcotráfico porque no tienen oportunidades, porque no tienen recursos y es la forma más fácil de ganarse los recursos, es decirle a ellos, miren, ustedes pueden emprender de forma diferente, montarles un modelo curricular, se proponía enseñarlos a hacer planes de negocios, que aprendieran a hacer administración de empresas, que se transformara la educación en Colombia. Hay muchas materias que no nos sirven hoy ya para nada y con el internet eso es transformar la educación para que nuestros bachilleros salgan formados en emprendimiento, se graduaron y fueron capaces de montar un negocio, que eso es lo que necesitamos en Colombia, porque si no nuestros jóvenes se nos quedan sin hacer nada, no tienen posibilidades de ir a una universidad, no tienen recursos para hacerlo y entonces lo logramos en la educación primaria y en la básica secundaria formarlos y que salgan no solo formados en el ser, en eso de principios y valores y estos temas que nos están generando tanto daño, sino además les vamos a dar las bases para que salgan, digamos así como una técnica en administración de empresas. Usted dijo al comienzo de esta entrevista que era católica, apostólica y romana, lo dijo Juan Pablo II en una ocasión y después Benedicto XVI y reafirma ahora el Papa Benedicto. Palabras más, palabras menos, dijeron que somos una sociedad moralmente enferma. ¿Usted está de acuerdo con ese concepto? Totalmente, totalmente y a mí me preocupa algo, me preocupa muchísimo cómo se han invertido los valores en Colombia. Es pecado hablar de familia en Colombia, si hablamos de principios y valores somos retrógrados, si defendemos los bebés en el vientre de la madre somos una piedra en el tropiezo para los planes de las mujeres, se confunde libertad, libertinaje y liberalismo, el consumo de la droga es normal y como lo decían los ponentes en el proyecto de regularización, el consumo de cannabis no produce ningún efecto, no genera violencia, no hay muertes por sobredosis, es inocuo. Dijeron incluso que más daño causa el alcohol y que prácticamente el cannabis era inofensivo. Sí, y puede que el alcohol nos esté causando mucho daño y la cocaína y la heroína. ¿Y por qué no empezamos entonces a regular también el alcohol? En Dubái tiene muchas restricciones el alcohol, solo se beben en restaurantes, en discotecas, algo así. Entonces empecemos a regular, no, no se puede prohibir por el tema de la libertad, del libre desarrollo de la personalidad. Que yo también les discutí allá, bueno, esto es un libre desarrollo de la personalidad. Yo decido como adulta, porque es el uso adulto, consumir cannabis. ¿Por qué nosotros con nuestros impuestos tenemos que pagar la rehabilitación y tratamiento? Si fue una decisión adulta que se supone no causa daño, no hay, es una enfermedad inocua, no nos deja secuelas, ¿por qué nosotros tenemos que asumir eso? Entonces yo sí hago una invitación, si van a volver a presentar ese proyecto de ley, que como esto es un uso responsable, libre desarrollo de la personalidad, y además acuérdense que el libre desarrollo de la personalidad tiene unos límites. ¿Cuál es el límite? El derecho de los otros, el derecho ajeno, el derecho de los terceros. ¿Por qué nosotros como terceros que no hemos decidido consumir cannabis, cierto? Y si ocasiona un daño tenemos que asumirlo nosotros con nuestros impuestos. Entonces que saquen a esas personas responsables por el uso adulto, por el consumo de uso alta del cannabis del sistema de seguridad social y en salud. Ha dicho que es importante hablar de la familia. ¿Cómo enfoca eso en el núcleo de su familia con sus tres hijos y su esposo? Miren, es muy difícil, vivimos un momento muy difícil. De hecho, la pandemia nos hizo mucho daño a los padres. ¿Por qué digo yo esto? Porque nos tocó abrir el computador, los niños cogieron el internet todo el día y desafortunadamente, desafortunadamente en internet se ha normalizado el consumo de sustancias psicoactivas, todas las películas son de narcos, de capos, esa es la historia que tenemos. Entonces ellos empiezan a ver y a normalizar todo el vapor y lo uno lleva a lo otro. No es que el vapor sea sano ni que el cannabis sea sano, es que la gente comienza con cannabis y termina en cocaína. Y esa es la historia que tenemos porque cada vez te vas volviendo más adicto. Eso no tiene fondo, esa es la tragedia que tenemos. Yo no estoy diciendo que el alcohol es bueno. De hecho, yo he tomado tragos y hago malos tragos. Por eso evito tomar, porque ya yo me conozco. O sea, eso tiene un efecto en el comportamiento humano. Es consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que tenemos es que empezar a decirle a los niños, desde pequeños, como lo hago yo con mis hijos, yo les diría, sería el colmo que ustedes terminen en estos temas con todo lo que yo les he hablado. Pero yo sé que todo el tiempo estamos expuestos, porque la sociedad te llama, porque esto es moda, mami, mis amigos lo hacen. Es muy difícil. Pero yo creo que algo les tiene que quedar de lo que ha hecho y dicho la mamá. Usted dice también que es un trabajo de toda la sociedad, porque, por ejemplo, un senador mencionaba ayer que referentes musicales de Medellín, que ya hoy son mundiales, en sus letras o en las letras de las canciones, siempre hay como una invitación, una apología al consumo de sustancias alucinógenas. Miren, a mí me pareció muy chistoso lo que pasó ayer. ¿Por qué digo chistoso? Porque yo pensé que el senador estaba poniendo el ejemplo para dejar un mensaje a la familia, pero yo creo que cogió el ejemplo de la música para decir que estamos de acuerdo que eso lo normalizaron. Que mire que hasta la música nos dice eso. Cuando yo lo que pienso es que tenemos que regular la música. ¿Cómo es posible que la música diga tanta locura y nadie haga nada? Y no nos podemos meter con las cantantes ni ese tema de los medios de comunicación, porque eso es gravísimo, es lo que se dice, y yo pienso que esos temas hay que empezarlos a tocar. Miren, la música en Colombia es un desastre. Felices los cuatro, felices los cinco, incitándonos al consumo. Hablando, es que no quiero repetir las vulgaridades. Yo creo que eso también es un tema que, a pesar de que genere polémica, hay que tocarlo. Porque es que no puede ser posible que esté toda la juventud cantando tanta locura. Y bueno, ¿por qué si el ritmo es chévere no le ponemos una letra chévere? Y una letra incluso que deje un mensaje a la sociedad, un mensaje en contra de la droga. ¿Será que no podemos adaptar un mensaje en contra de la droga en un ritmo chévere como reggaetón? Senadora, muchas gracias. Muy amable. Esta es su casa. Bienvenida siempre. Muchas gracias, Pepe. A ti. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Amigos, gracias por acompañarnos en esta jornada informativa de día sábado 3 de febrero del año 2024. A propósito, reinado intermunicipal hoy en el Carnaval de Santo Tomás, en el Departamento del Atlántico, evento previo al Gran Carnaval de Barranquilla. Para nosotros ha sido un enorme placer acompañarles en nombre de Iván Name, el presidente del Senado, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Les extendemos invitación cordial para mañana. Estaremos aquí en el mismo horario. Hasta entonces. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!